El Manchester City se da por vencido con Lionel Messi. El CEO del City Football Group, Ferran Soriano, ha declarado que él cree que el argentino se quedará en el FC Barcelona. Creo que Lionel Messi se queda en el Barcelona, que es su casa, mencionó el ejecutivo en la Liga MX Summit 2021. Algo que funciona para apagar toda posibilidad de ver al futbolista en el conjunto inglés. Desde el 2020, se confió en la cercanía de Ferran Soriano con Messi para hacer posible su llegada a la Premier League. Sin embargo, cualquier traspaso ha quedado solo en rumores. En el FC Barcelona sigue siendo una preocupación la situación del número 10, pues no se ha llegado a un acuerdo que funcione para calmar a la gestión de Joan Laporta, que tiene como principal objetivo alargar la estadía de su máximo ídolo. Ya veremos si esto es posible, o veremos a Messi portando otros colores. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.